Quédate en casa y haz que tu negocio siga creciendo con los servicios que tenemos para ti. Trámites registrales virtuales, conexión financiera, te conectamos con soluciones financieras, conexión 3E, te conectamos con proyectos y programas de la región, conferencias virtuales, vitrina empresarial, tu tienda en internet, consultorio en comercio exterior y asesoría jurídica sobre insolvencia. Conoce más información llamando al Centro Empresarial Occidente 576-620 o al 311-354-2089. Juntos nos recuperamos. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, tu mejor socio.